Come on Come on, let's go Frago Chaviti Ya gol, ya se ha tabulé Bravo Chaviti 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 ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaile! ¡Hagyato Ramadano! ¡Echiamo trecer a Inesiputano! Aspecia no pipiante 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luis. Luis. Hay de ti fi duplo marrë Kadal talar venu O, yo, tu i krnu O, yo, tu i krnu Olum për ciket e ti O, mne kuna gjec O, yo, marrë dame krnu O, yo, marrë dame krnu O, o, ku se nirë t'ar meni Për së që në vet Ashtu edhe për ciket, mu si ke ves me përsa kajoru soti u ashtu për eqek Kus si nirë t'Rahimi O, O Bryan, o Te Parina, m'il uqa mu dron O, o Rahimi i spoiler qa mu dron Kaj qen ol tervjeni si go pospo qa puto erom Juan y duñe arpe, olui ti me soche, olui me chique, aite duñe me chique Ofa, Iko, jamutro, kajche no doñe arpeni putoiro Olu le ku che ya rebe, aite duñe t'ba, aite duñe t'ba Otona herë dërmësia, o Gjakovalia, o për ty t'ke ka, o për ty e kumë ka Shka je këmond jesë nije, ani unë me chique Oani unë me chique Cagliate Zeynepa, Elisabeta, Caidia Ferdita Ceran pe hay cagliate, le armenese putero No isle ya, no, 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 no Kuan i hajn me qëmë Lujke i së njëmë, me krajnice në njëvet Oshka bët mojarë beno, more t'ja lojni More t'ja lojni O që ështu në nësia, o poklon për ti O poklon për ti O polunisnia, o shuqja ti O polunisnia, hajde 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 shuqja ti ¡Vamos! 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 ¿Quién sabe que el fin de la hora no comenzaste? ¿Quién no hayar bien? ¿Quién te haces ofre? Estoy en la meca, me esgronó, pa' interpeñí Y en tu y que no, te vindo, como te amarró Hayde, ahora me dan a penonga y sana ni Kosovo, pa' barda Puse ni eriti subi para Armini, puse que no me deto eno Hayde, eh Baca que hayan vidi pa' barda Hayde, cada sitio en mi coré Posadete y sana en mi coré, Kosovo, pa' barda Fíjate, ve con el sasso, Hayde Samuel FNS Fíjate, ve con el sasso 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 desde un día el hombre al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagyate, Ramadano, chicos, bocha! ¡Hagyate! ¡Ohar vení, feno! ¡Caisíle, sobrado, sugari! ¡Snaci, Ramadano! ¡Ohar vení, nese, fin da hoy enro! ¡Ohar vení, feno! ¡Snaci, Akanate, Samo! ¡Esugare, se, Ramadano, se! ¡Tenchimabab, Svenay, Foye! ¡Samoní, fose! ¡Osken, erikasero! ¡Y Ramadano, si, Ramadano, si, Ramadano! ¡Ospitivi, penodol! ¡Y Majla, Sipovi, Andaro Markovic! ¡Haratini! ¡Verdusen en Ramadano, si, Ramadano! ¡Ele extra prsique en el ventre! ¡Verdusen en Ramadano! ¡No, Jeko! ¡Ele extra! ¡Y Ramadano, se, Ramadano, se, me praleze penodol, putoiro! ¡Verdusen, Jiri, Tesaki, Shkenceni! ¡Verdusen, Ramadano, me kdojno! ¡Verdusen y Ramadano! ¡Oh, Samsoni! ¡Andaricër nga kora! ¡Pemajda, Shavalese, putoiro! ¡Verdusen, Jiri, Rabadano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!